Hola, mi nombre es Andy Garo. Me considero un youtuber de League of Legends. Me gusta subir guías y contenido que tenga que ver con este juego. Tengo ya bastante tiempo haciendo esto. Y conozco muy bien cómo funciona. Mi campeón favorito siempre ha sido Yasuo. Lo he usado desde que salió. He intentado hacerme cada vez más bueno con él, subiendo guías y videos sobre él todo el tiempo. Pero, siempre me encuentro gente que está tratando de detener mi progreso. Gente que me hace sentir mal con sus comentarios y que me hace querer detenerme. Me consta que no soy el mejor Yasuo y que necesito mejorar mucho si quiero llegar a ser reconocido como uno de los mejores. Y es por eso que, a pesar de ser criticado constantemente, no me voy a rendir. Se están intentando hacer el dragón. No en mi guardia. Para de viento inservible. Q inservible. Barrido de dragón. Barrido de pared. Cobardes no intenten escapar de mí. Y para terminar. Kaseki. Un verdadero samurái no abandona a sus amigos. Para de viento inservible. Número 2. Shinsao no toques a mis nakamas. Y tú también por negra. Mi antigua némesis. No puedes con mis mecánicas superiores. Buen flash. Pero no cuentas con mi flash. Q la técnica militaria. Tal vez puedan matar a mis amigos. Pero jamás me llevarán con ustedes. ¡Kaseki! Es mi momento del Penta. Aquí les demuestro de que estoy hecho. ¡Ja! Técnica del despiste. ¡Ja! ¡Denme! ¡Mi! ¡Penta! ¡Sori! ¡Eketo! Aprob... ¡No! ¡Eh! Achí Gods HAVE D媽 ! Oh! ¡Ah! ¡A treating Khalegaki ανet al一起ada! ¡Qué asesinato de plástico! ¡Soriven! ¡ Eh! ¡Uh! ¡Oh! Oh! ¡Uh! He dicho leesinado. Se acabó. ¡HHHHh! ¡Gracias!